Música Escuchados desde pequeños, que el futuro somos nosotros, que las nuevas generaciones se harán cargo de este mundo. Escuchados desde pequeños, que el futuro somos nosotros, que las nuevas generaciones se harán cargo de este mundo. Con el tiempo fui aprendiendo, que las cosas no valen nada, si no sabe disfrutarla, déjate de hablar bobada. Con el tiempo fui aprendiendo, que las cosas no valen nada, si no sabe disfrutarla, déjate de hablar cagada. No planes todo para el futuro, no ocúmate del presente Lo que viene es importante, pero no más que en este instante No planes todo para el futuro, no ocúmate del presente Lo que viene es importante, pero no más que en este instante ¡Gracias por ver el video!